Tengo 15 años, hermanas, y estoy embarazada. Mi familia me quiere casar para no pasar la vergüenza o el ridículo frente a la gente. Pero yo no quiero casarme, y es por eso que hoy vengo ante ustedes y les pido su consejo. He pedido que mi historia sea anónima, así que espero que no revelen mi nombre. Antes de que me juzguen, por favor escuchen toda la historia completa. Tal vez mi historia le pueda servir a alguna otra chica que esté escuchando esto. Sé que he cometido muchos errores, y el embarazarme ha sido uno de ellos. En estos tiempos, ¿quién sale embarazada teniendo tanta información a la mano? Pues yo. Yo cometí el error de quedar embarazada. De un hombre, de un chamaco, de un niño de mi edad, el cual yo pensaba que era el amor de mi vida. Pero ahora que se ha dado cuenta que soy embarazada, se ha deslindado por completo. Y es aquí donde entran mis padres. Y les voy a contar el por qué ellos quieren casarme con este hombre que en cuanto se enteró que yo estaba esperando un hijo de él, me dio la espalda. Y lo primero que dijo su familia fue que mi hijo no era de su hijo, porque yo soy una mujer de la calle. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue porque obviamente no me venía la menstruación. Y es que mi novio me había dicho que si jugábamos, o básicamente, nada más, como se dice vulgarmente, la puntita, no iba a pasar nada. Pero obviamente sí pasó. Y fueron en varias ocasiones. La verdad es que mi mamá jamás me dio la confianza de hablarme acerca de sexualidad. Y pues tampoco mi familia. Y de lo que te enseñan en la escuela, pues lo tomábamos a broma realmente. Y yo con una autoestima tan baja, porque tengo sobrepeso, pues llegué a enamorarme de este chico. El cual me pidió que yo fuera su novia. Obviamente, él no es un hombre que digas, ¡ay, qué guapo! Pues no. Apenas vamos en la secundaria. ¿Qué podíamos esperar? Pero para no hacerles el cuento más largo del noviazgo y todo esto, vamos al grano. Él y yo un día en estos juegos, en un faje que se pasó de la raya, pues fue que no nos cuidamos. Y yo pensé que con una vez no iba a quedar embarazada. Pero así fue. A la primera quedé embarazada. Y al principio yo no entendía muy bien qué onda. Pensaba que no me venía la regla porque yo no estaba comiendo bien. Porque me la pasaba vomitando y me sentía muy mal. Se me bajaba la presión. Entonces yo decía, tal vez tengo anemia. Y como como muy mal, como por archucherías. Por eso tengo sobrepeso. Pues no sé, eso pudo haber afectado de alguna manera. Pero cuando ya pasaron 7 semanas de ausencia de menstruación, ahí fue donde yo me preocupé. Ahora, para que mi mamá no se diera cuenta de que yo no reglaba, lo que hacía era que utilizaba de esos lapiceros de tinta roja. Y los abría y los echaba en mi toalla sanitaria para que ella lo viera. O me hacía algún corte en el dedo para manchar las toallas sanitarias. Porque yo le pedí toallas a mi mamá para que ella no sospechara que no me bajaba. Y como hasta ese punto iba únicamente solo un ciclo de que no me bajaba, pues no había problema. El problema era que ya venía el otro ciclo, cumpliéndose las 8 semanas. Yo no le había dicho nada a mi novio, pero pues ya era hora de decirle que no me bajaba. Y ahí fue donde yo le confesé que no me venía la menstruación. Inmediatamente él me dijo que teníamos que comprar una prueba de embarazo para asegurarnos que yo no estuviera embarazada. Porque pues hubo muchas más cosas que la verdad no quiero entrar en controversia. Porque estamos hablando de un tema muy delicado y este video no quiero que me lo vayan a bajar. El chiste aquí, hermanas, es que pues me hice la prueba. Bueno, nos la hicimos juntos y a la primera salió positiva. Esas pruebas caseras, yo estaba embarazada. Y en cuanto él se dio cuenta que yo estaba embarazada, lo primero que me dijo que seguramente es que el niño no era de él. Que yo era un aso y que andaba con los hombres cuando jamás. O sea, para empezar por mi físico, pues ¿quién más iba a fijar en mí? Así que yo le dije que no, que el bebé era de él y que tenía que hacerse responsable. Pero el muy gañán me dijo que no, que él no se iba a hacer responsable. Porque él ya tenía otra novia. A mis espaldas estaba saliendo con otra chica de la secundaria. Una chamaca de otro salón y que pues él no la quería dejar. Porque la neta, él no se imaginaba teniendo hijos con una gorda como yo. En el momento en que él me dijo eso, todo mi mundo se vino abajo. Y es que miren, eso no era lo peor. Habría que confesarles a mis papás que yo estaba embarazada. Porque ellos ya estaban preparando absolutamente todo lo de mi fiesta de 15 años. Si bien iba a ser una fiesta sencilla y como muchas de las que aquí he escuchado que critican en estos videos. Pues iba a haber padrinos de muchas cosas. Y yo la verdad no quería que la gente gastara en eso. Y ya para el tiempo que yo llevaba de ausencia de embarazo, pues no podía no tener al bebé. O al menos eso era lo que yo pensaba. Así que fui a hablar directamente con mis papás. Tenía que confesarles todo. Porque el tiempo ya era suficiente. Me armé de valor y hablé con ellos. Hermanas, el día que yo hablé con ellos, era de esperarse. Me dieron una santa regañiza que no se quieren imaginar. Y la verdad es que yo en ese momento reflexioné y le dije a mi mamá que me apoyara. Que yo no quería tener al bebé. Que no era posible que yo tuviera un bebé a esta edad. Que era muy arriesgado. Y que la verdad no estaba preparada para ser mamá. Pero mi mamá me dijo que no. Que de ninguna manera que yo iba a tener al bebé. Y yo le dije que podíamos ir a otro estado. Pues a hacer eso para que yo no tuviera al bebé. Y ella me dijo que no había dinero para eso. Que por nuestra religión, Dios me iba a castigar si yo lo hacía. Y que era el momento de afrontar mis errores. Y yo le dije, por favor mamá, no quiero yo tener a este bebé. Mi novio me dijo esto y esto y esto. Y ya anda con otra. Me dio la espalda y no se quiere hacer cargo del bebé. Así que mis papás me dijeron que yo no podía decidir. Porque era menor de edad. Y que iba a tener al bebé. Así que contra todas mis convicciones y mis sueños, yo sé que fue mi error. Pero yo sé que no todo el tiempo podemos enfrentar los errores. Y que este error tenía una solución. Solución que mis padres no me dieron la oportunidad de quitar de mis manos. En fin, para no hacerles el cuento largo, porque esta historia está muy larga. Mis papás fueron a hablar con los papás de mi novio. Y en cuanto llegaron a la casa y les explicaron toda la situación, lo primero que mi suegra dijo fue que seguramente el bebé que yo estaba esperando no era de su hijo. Porque ya tenía un récord, ella, de que yo andaba de loquilla. En primera, ofreciéndome con su hijo. Porque yo andaba de ofrecida. Que yo me iba a meter a su casa. Y es que es cierto, hermanas, yo me iba a meter a su casa. Pues ustedes ya saben a qué. Y que pues yo me lo había buscado. Pero así como yo iba a casa de ellos, seguramente me iba a meter a casa de otra gente. Que mis papás no me habían dado la educación suficiente. Y que pues ese era el resultado de dejarme de que yo anduviera de loquilla. Y que pues no. Que mi bebé no era hijo de su hijo. Claramente mi suegra me dijo, hijo de mis hijas, mis nietos. Hijos de mis hijos, quién sabe. A lo que mi suegro fue el primero en responder y dijo que no. Que su esposa estaba mal. Y que su hijo se tenía que hacer responsable por andar haciendo las cosas. Que él sabía que yo nada más era novia de su hijo. Mi suegro me defendió ante todo. Así que dijo que nos teníamos que casar. A lo cual mi mamá sentó con la cabeza y dijo, sí, esa es la solución. Obviamente mi papá también dijeron que esa era la solución. Que nos teníamos que casar para que no pasáramos la vergüenza. Pues sobre todo yo, de la deshonra. Que él hablaría con su hijo y aunque no quisiera casarse. Él haría todo para que nos casáramos y formáramos una familia. Y nos fuéramos a vivir a casa de ellos. Ahí en el cuarto de mi novio. Ay no, yo en ese momento les dije que no me quería casar. Y me les planteé a mis euros y les dije, ¿saben qué? Yo no quiero tener a este bebé. Quiero, pues no quiero tener a este bebé. No puedo decir la palabra. Pero no quiero tener a este bebé. Y ellos me dijeron que cómo se me ocurría pensar en eso. De nueva cuenta me dijeron que me iban a castigar. Que Dios me iba a castigar por estar deseándole la muerte a un ser humano. Que todavía no había nacido. A lo que yo les dije, todavía no es un ser humano. Porque todavía no cumple ni los tres meses. Por eso es que estoy pidiendo ayuda a tiempo. Y ellos dijeron que no. Bueno, mi suegro. Porque mi suegra encantada dijo que definitivamente no lo tuviera. Porque yo no le iba a arruinar la vida a su hijo. Que yo era una cusca. Que lo único que quería era atrapar a su hijo. ¿Cómo la ven? Así que mis papás y el papá de mi novio están planeando una gran boda a lo grande. Cuando trajeron a mi novio para hablar todos juntos, el hombre se deslindó. Hermanas, dijo que él no quería tener hijos conmigo. Que no estaba preparado y que no estaba en tiempo. Y que él no estaba seguro de que el bebé que yo estoy esperando fuera de él. Porque yo ya no era virgen. Y no es cierto, hermanas. Cuando yo me metí con él, porque él es mi primer novio. Cuando yo me metí con él, era virgen. Y él lo sabía. Porque hasta la sábana del momento se manchó. Él lo supo. Y en frente de mis papás, habló mal de mí. Y me deshonró. Cuando él supo que yo había sido virgen. En el momento en el que él estaba conmigo. Fue una humillación tan grande que dijera eso en frente de mis papás. Mi mamá me cachetió. Porque me dijo que no era posible que yo anduviera con los hombres de Cusca. Y yo le dije, no mamá. Te lo juro por Dios que es la primera vez que yo estuve con él. Por eso se lo estoy diciendo aquí en frente de ustedes. Y yo creo que tengo la oportunidad y el derecho de decidir en no ser mamá. Y mi mamá me dijo que no. Que si yo me había metido a Pú, que me aguantara. Que estas eran las consecuencias. Que con el celular en la mano y con tanta información. Cómo no iba yo a saber cómo cuidarme si ya me habían enseñado a la escuela. Cuando ellas hermanas jamás me había dado un consejo para que yo me protegiera. El chiste es que entre ellos planearon la fecha de boda. Antes de que a mí se me notara el embarazo. Pero yo hermanas, yo no quiero casarme. Yo no me quiero poner un vestido de novia estando embarazada. Yo no quiero estar con este novio que al final de cuentas me di cuenta que no me quiere. Que solo me utilizaba pues para saciar sus bajos instintos. Como se puede decir. No me quiere como su novia. Porque él en la secundaria anda con otra chava. Obviamente no soy yo. Y él anda de novio con ella. Y esta chava con la que anda ya sabe que yo estoy embarazada. Porque ya todos en la escuela saben que estoy embarazada. Porque él le dijo a la novia y la novia lo anduvo regando. Y ahora todo el mundo me hace burla porque estoy panzona. Obviamente a este punto todavía no se me ve la panza. Pero yo no quiero casarme. Yo no quiero casarme. Si ya me van a obligar a tener a este bebé. Que la verdad yo no quiero. Y como dicen la maternidad es deseada. Si no que no sea. Pues bueno. Voy a tener al bebé pero no quiero casarme. Y es aquí donde yo recurro a ustedes. Pues para pedirles un consejo. ¿Cómo puedo convencer a mis papás? De que no me casen. Yo no me quiero casar. Yo no me quiero ir a vivir a casa de mis suegros. Yo no quiero juntarme con ese hombre que no me quiere. Porque ya sé lo que me espera. Sé que cometí un error al embarazarme. Sé que cometí un error al no cuidarme. Pero yo no quiero estar con este hombre que no me quiere. Porque él es agresivo. Porque él es grosero conmigo. Yo ya le dije. Ay mamá y no me hace caso. Por favor les pido. Este es un gran grito de auxilio hacia ustedes. ¿Qué puedo hacer para convencer a mis papás? Deja tú de que ya no me case. De que no me manden a vivir a casa de este hombre. Yo no quiero vivir con mis suegros. Por favor ayúdenme. Denme un consejo inteligente.